Hola, muchas gracias a todos por acompañarnos en este live stream. Gracias a, sin embargo, MX por ser socios en esta transmisión. Vamos a platicar de pandemia, de confinamiento, de obviamente linchamientos digitales. Y voy a platicar con ustedes y a responder todas sus preguntas. Los invito a que dejen todas las preguntas, todos los comentarios dentro de la transmisión. Así que les cuento un poco de, en este momento, qué está pasando con los linchamientos digitales. ¿Por qué yo empecé a fascinarme por un tema tan sanguinario, tan tremendo como son los linchamientos, tan actual? Lo que yo venía viendo era que cada vez con mayor frecuencia había un desbordamiento de indignación, de ira en las redes sociales y se acababa con la vida, con la reputación. Y con la vida me refiero a esta parte simbólica de la vida, con el prestigio, con la reputación, con el trabajo de las personas. Y cada vez se hacía como más frecuente. Entonces, de ahí que empecé a investigar el tema de linchamientos digitales. Y entonces hice mi libro, Linchamientos Digitales, en donde exploré varios casos que tienen siempre que ver con el tema digital. Parten de ahí. Pero en realidad, una de las cosas que también descubrí es que los linchamientos digitales no se dan en el mundo digital. Lo que sucede con un linchamiento digital es que empiezan las redes sociales a hacer este desprestigio, este tsunami de comentarios negativos alrededor de una persona por algún hecho o por algún dicho de esa persona. Tiene este tsunami, gran tsunami, pero en realidad el linchamiento, para hacer linchamiento, tiene que suceder en el mundo real. En el mundo real, quiero decir, en nuestro mundo. Bueno, ya no sé si llamarle nuestro mundo a este mundo lleno de coronavirus, en donde creo que ya no somos tan dueños. Pero bueno, este mundo que conocíamos como nuestro, como el fáctico, el tangible, ahí es donde se suceden los linchamientos digitales. Yo sé que es como un contrasentido, pero sí, gane un poco y creo que me va a poder explicar. Lo que sucede es que en el mundo digital empezamos, y hay todo este desbordamiento de indignación, diciendo, quiero que le quiten el trabajo a esa persona. ¿Cómo es posible que haya dicho eso? ¿Cómo es posible que se haya atrevido a publicar tal cosa? Es tal la presión, es tal este desbordamiento de indignación, esta gran ola de, como le dicen los americanos, este shitstorm, esta tormenta de mierda, que las empresas, las instituciones, refieren despedir a la persona y actuar y hacer lo que les están pidiendo las redes digitales, antes de perder su imagen, que terminan por despedir a la persona o terminan por quitarle sus, digamos, los trabajos que tengan o las canonjías que tengan o las prebendas que tengan antes de perder su propia imagen. Me explico un poco más. ¿Qué casos yo vi en mi libro? Yo vi el caso de Nicolás Alvarado, que seguramente ustedes recordarán cuando murió Juan Gabriel. Es un momento en donde, si se acuerdan a todos, nos tomó por sorpresa ese domingo en que murió Juan Gabriel. Nos arruinó a todos la sobremesa. Y todo el mundo empezamos a hablar de Juan Gabriel. Nicolás es un intelectual muy inteligente, exquisito, que escribió un artículo promoviendo, en aquel momento, él era el director de TV UNAM, escribió un artículo promoviendo un programa que había hecho y dijo, no me gusta Juan Gabriel. Y una de las frases que dijo fue, que escribió en su artículo, fue, no me gusta Juan Gabriel y no me gustan sus lentejuelas. No por jotas, sino por nacas. Entonces, esa frase se sacó de contexto, se tomó y de ahí vino todo un linchamiento. Millones de comentarios en las redes, en donde se pedía su destitución como director de TV UNAM. Finalmente, ese mismo día, fíjense lo rápido que fue, ese desbordamiento de indignación en las redes, descontextualizando, porque es parte de un linchamiento, el tener las frases nada más, un solo instante del hecho de lo que haya sucedido, llevó a que esa misma noche acordaran que él salía de TV UNAM. Otro de los casos que veo en el libro es el caso de Marcelino Perelló, que tenía un programa en Radio UNAM, y aquí sí, a ver, cuéntenme si no. Es un programa a las 11 de la noche, de un martes, en donde Marcelino Perelló expuso una opinión con una frase brutal, indudablemente, que decía, y la voy a repetir, que decía, sin verga no hay violación, descontextualizada si quiere. Les tendría que contar todo el programa. Y casi siempre que cuento esta historia, me gusta decir la palabra, no, no es que me guste, pero me parece importante repetir la palabra verga, porque sí es quizá la palabra más dura que hay en México, cuando alguien habla de palabras fuertes, sin embargo, yo no creo que nadie merezca la muerte por decir una palabra. y, bueno, poca gente escuchó seguramente ese comentario que él hizo, y finalmente también le pasó lo mismo, fue destituido, le quitaron su programa de radio, su columna en el periódico, etcétera, y finalmente esto lo vino a minar totalmente y murió. Tenía una condición física que se fue deteriorando, hasta que finalmente se dejó morir, se dejó morir y murió de gangrena, de una gangrena producto de una herida que no se curó de una historia de vida que él tenía desde muy pequeño. Veo también el caso del bajista de Botellita de Jerez, de Armando Vega Gil, en aquel, en el tema del Me Too, como él no soportó esta denuncia que le hicieron, les comento, en el marco del Me Too, en el Me Too Músicos, en donde dijeron que él, era una denuncia, una acusación en donde decían que él había acosado a una menor de edad. Él no soportó ese instante y esa misma noche, después de la denuncia, salió de su casa, caminó un par de cuadras y se colgó con un cable de un árbol a mitad de la calle. Me interesa, y aquí quiero platicarlo más a fondo, me interesa el caso de Armando Vega en especial, porque Armando dejó una carta en donde decía que después de esa denuncia, fuera o no, que nunca se supo si, o sea, era una denuncia de acoso, él decía que no era verdad, nunca se llegó más allá de la denuncia, decía que no había una vida posible, porque ya estaba desacreditado, porque su reputación estaba golpeada, y que eso no podía ser vida ni para él ni para su hijo. Esa carta suicida que dejó era muy relevante, y para mí lo fue durante toda la investigación del libro, porque tengo que decir que tenía razón en esa carta. Y es terrible que uno tenga que decir que alguien que escribe una carta suicida, en donde no queda alternativa desde su punto de vista, tenga razón. Y sin embargo él decía, no voy a volver a poder cantar o a un concierto, no me van a respetar, porque tengo esta mancha que ha dejado las redes sociales sobre mi persona. Mi hijo, que tenía creo que en aquel entonces nueve años, una cosa así, pues no tiene un futuro, no tiene un futuro porque siempre va a ser el hijo de un padre que quizá cometió un delito. Entonces no tengo un futuro real. Y me parece muy relevante que Armando Vega, que además era un creativo, era músico, era escritor, y además, sumemos otro detalle que es bien relevante, era antropólogo, se hubiera dado cuenta que efectivamente lo que hacen las redes sociales en este momento es fundamental, es parte de nuestra vida, es una parte fundamental de nuestra vida, de nuestra vida privada, de nuestra vida pública. Hay hasta códigos de cómo se debe de comportar uno. En Facebook es distinto a cómo se comporta uno en Facebook, en Instagram, en Twitter. Es parte de nuestra vida. Y tenía razón, tengo que decir que tenía razón. Tenía razón Armando Vega al escribir esa carta suicida. Este tema de que se estén desbordando las redes sociales en indignación es muy relevante porque es con lo que nos vamos a enfrentar, sobre todo en este mundo que después del confinamiento nos va a llevar a muchísima más tecnología. Vamos a estar muchísimo más tecnologizados. Hay grandes debates de hacia dónde vamos. Hay muchos escritores, muchos filósofos muy reconocidos escribiendo de qué nos espera después del confinamiento. Hay la gran idea de Jijek, este filósofo tan reconocido, de que se acabó el capitalismo. Hay la gran idea también de Byung Chul Han, que es un filósofo coreano, que dice no, 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 el capitalismo va a estar todavía mucho más potente después de que se acabe el confinamiento. Yo más me gustaría platicar de qué va a pasar con los linchamientos y con nuestra relación con la vida privada y con la vida íntima y con la vida pública en redes. Indudablemente después del confinamiento nos vamos a encontrar, como decía, con una relación mucho más cercana, mucho más cercana con la tecnología. Vamos a tener menos miedo a la tecnología, ya nos habremos aprendido a comunicar, porque va a ser la forma más, es en este momento la forma más cercana en que yo los puedo, puedo estar con ustedes, puedo tocar a la gente. Que de hecho, quiero hacer un paréntesis, aquí no sé si a ustedes les pasa, pero ayer en la noche estaba viendo la televisión y de repente me entró, me entró una nostalgia de ver a alguien abrazándose y decía, pues sí, creo que eso es la tecnología, por lo menos lo que nos está dando es esta cercanía de que yo platico, de que ustedes van a hablar conmigo, de que podemos establecer una charla, de que nos podemos ver a través de esta transmisión. Entonces va a ser muy importante la tecnología, vamos a aceptar más la tecnología, vamos a estar dispuestos, creo yo, y aquí coincido con Byung Chul Han, coincido con él en que quizá nos vayamos más del lado oriental y estemos dispuestos a ceder libertad con tal de tener salud, con tal de tener, de perder el miedo, ese miedo que a lo mejor ya ahora todos estamos un poco más controlados en este estrés de la pandemia, pero no podemos negar que vivimos con este miedo de que hay alguien allá afuera tan grande y tan poderoso y que ni siquiera podemos ver, que a lo mejor estamos dispuestos a darle esto que siempre ha estado tan, digamos, tan enjuiciado que es compartir nuestros datos, a lo mejor sí estamos ahora más dispuestos a compartir los datos como lo están haciendo, como se está haciendo en el modelo más, digamos, más chino, más coreano, que supuestamente les ha ido mejor en este proceso pandémico. ¿Qué va a pasar? Bueno, quiero hacer otro elemento, quiero poner otro elemento en la mesa y es el hecho de que las redes sociales también se han convertido en nuestro gran tribunal moral. En los linchamientos que yo observé, que yo estuve analizando, lo que se hace es que se arroja el caso a Twitter y ahí es donde decidimos entre todos si va a vivir socialmente o no la persona. No sé si se acuerdan de la historia de la piloto que en un momento dado dijo que ella le gustaría ese 15 de septiembre, es que el 15 de septiembre pasado, ya me parece que fue hace 15 años, pero bueno, este 15 de septiembre pasado ella dijo que era buen día para aventar una bomba el 15 de septiembre en el Zócalo. Bueno, comentario pasado de tono, indudablemente, aunque todo el mundo podría entender que era una broma, muy pasada de tono, quizá no estaba el horno para bollos, lo que sea, no voy a juzgar el tema. Lo que me parece bien relevante es que ese comentario, esta chica lo hizo, la piloto lo hizo en Facebook y lo que hizo la gente, alguien, no sabemos quién, es que tomó ese comentario de Facebook y se lo llevó a Twitter, lo lanzó a Twitter y dijo, decidan, viva o muerta. ¿Qué hacemos con ella? La juzgar, júzguenla. Y se juzgó y se la linchó y perdió su trabajo. Ahí es, ese es un proceso de linchamiento cerrado totalmente, en donde alguien dijo algo, por sus dichos llega al tribunal moral, en donde todos nosotros en este tribunal moral nos unimos y decimos que la corran, sí, que la aerolínea la corra, o que no la corra, o que la libertad de expresión, o que fuese un chiste, lo que sea. Todos estos comentarios se vierten y finalmente lo que se decidió fue, o lo que sintió la aerolínea, es que tenía que despedir a la piloto, porque si no, iban a ir en contra de la imagen de la aerolínea. Y la aerolínea, pues dijo, voy a cortar el cuello de la piloto y salvo el cuello de la marca de la aerolínea. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? ¿Qué es lo que creo? En este momento somos monotemáticos. Es más, hasta suena curioso hablar de linchamientos en el momento del coronavirus y en el momento de la pandemia. ¿Qué creo que va a pasar? Hoy todo está siendo vertido en relación a nuestro comportamiento frente a la pandemia, frente a lo que está aconteciendo. Van a ser juzgados, y lo estamos viendo, y por eso hay tanta información que está fluyendo en nuestros WhatsApps, que está fluyendo en nuestras cuentas, en todas nuestras cuentas sociales. Van a ser juzgados todos los mandatarios. No solo el nuestro, todos. Todos los mandatarios del mundo van a ser juzgados por lo que dijeron, por lo que expresaron, por lo que hicieron, por lo que no hicieron. Y nosotros estamos en este momento en las redes sociales, estamos tomando todos los elementos para ejercer ese juicio. todos los elementos, todas las pruebas. Nada más, uy, hay un tema. ¿Cómo se está comportando uno, uno mismo, las instituciones, las compañías, los mandatarios, frente a la pandemia, frente a este, a este gran encierro? Diría que es esta, esta depresión, la gran depresión del encierro. El gran encierro del siglo XXI, el gran encierro del 2020. ¿Cómo se comportó la gente? Y de ahí los vamos a lichar. Ahí vamos a decidir a quiénes vamos a lichar. ¿Quiénes van a salir? ¿Cuáles son las marcas que van a salir de nuestra vida? ¿Qué marca no se comportó a la altura, a la altura del reto que estamos viviendo? Lo estamos apuntando en este momento. Quizá no podamos comprar ahora sus productos, pero lo estamos apuntando. ¿Quién se comportó de una manera, este, poco leal con los, con las enfermeras, con los médicos, con todos, con todos los trabajadores del sistema de salud? ¿Quién se comportó mal con ellos? Y los vamos a lichar. ¿Cómo se comportaron los mandatarios? ¿Quién nos mintió? ¿Quién nos mintió? ¿Quién nos dijo la verdad? ¿Quién se burló de nosotros? Y estoy hablando mundial, porque si hay algo también que es fascinante, o sea, más allá de lo, de lo, de lo entrañable, doloroso, emotivo que es este momento, si hay algo que es entrañable y conmovedor, es que es el mundo entero y eso nunca había pasado. Nosotros sabemos que en este momento hay españoles haciendo lo mismo que nosotros en sus casas, viendo, viendo sus cajones y decidiendo que van a arreglar un cajón y después de que lo arreglan es esa sensación de algo hice yo con mis manos y eso que hice está bien. O sea, no sé si a ustedes les pasa, pero arreglar un closet, ¿no? Lavar los platos, lavar los platos y decir, hoy lavé los platos, la cocina está limpia, lo hice yo, algo en el mundo está limpio y está bien. Y sabemos que eso está sucediendo en todos lados del mundo. En alguna, en todos los países está pasando algo similar a esto. Nunca nos habíamos unido de esta manera la humanidad. Creo que, imagínense cuántos seríamos, 8 mil millones de personas, 7.7 mil millones de personas en el planeta. ¿Cuántos estamos en este instante, en esta misma situación, viendo nuestros, nuestras recámaras, nuestro comedor, que decimos, con razón le debí de haber dado un, le tengo que ayudar un poco a la pata esta que se me está aflojando, los padres que están lejos, que uno siente que no está lo suficientemente cerca de ellos, en fin, todo lo que ustedes mismos están viviendo, que todos estamos viviendo, pero estamos apuntando en nuestro cuaderno, en nuestro cuaderno mental, en nuestro cuaderno de linchamientos digitales, estamos apuntando quiénes son las personas, las instituciones que van a ser linchadas, que no les vamos a permitir seguir con nosotros en este momento tan difícil en donde nos hemos unido todos. Y eso creo que va a ser bien relevante, eso va a ser bien relevante, vamos a salir, vamos a salir de este confinamiento, sí creo que mucho más emotivos, mucho más tecnológicos, pero van, va a haber cuentas pendientes y, y las va, la van a pagar, van a pagarla, y no lo estoy diciendo en el tono de sheriff del condado, pero, sí en el tono de que, de que las redes, las, en las redes hemos decidido, es una forma de expresarnos moralmente lo que está bien y lo que está mal. Sabemos que el youtuber que dijo que iba a contagiar a la gente y que salió junto con su novia, esa, esa gente no la vamos a perdonar. Y así tienen que estar conscientes todos los gobernadores, todos los alcaldes, todos los mandatarios del mundo y todas las marcas. Y eso creo que va a dar para, para mucha, para mucha reflexión de aquí en adelante, de aquí en adelante, cómo vamos en esta, en este momento tan emotivo que va a ser la salida del confinamiento, cómo vamos a decir quién, quién, quién se portó bien y quién se portó mal. Así de simple, así de maniqueo, porque así va a ser, así va a ser. Vamos a ser también mucho más simples, mucho más simples, este, y quizá me gusta mucho recordar a George Orwell en situaciones apocalípticas, pero George Orwell decía que lo importante no es estar vivo o mantener, perdón, decía, no, lo importante no es mantenerse vivo, lo importante es mantenerse humano y eso va a ser muy relevante. ¿Quién se mantuvo vivo, humano, durante toda esta pandemia, el confinamiento y este encuentro con los otros en una distancia tan grande? no sé si, a ver, creo que me están platicando algo por acá, déjenme, alguna estrategia, me pregunta Alberto Torres, que si hay alguna estrategia para sobrevivir a un linchamiento, a un linchamiento digital, sí, sí hay estrategias, sí hay estrategias para sobrevivir, hay que tener cuidado con una cosa, la gente generalmente, y me lo preguntaron muchas personas cuando fue el Me Too, a mí me tocó estar en el Me Too del lado de desarrollar protocolos de denuncia para las mujeres y como estaba en el Me Too recibiendo todas las denuncias del Me Too publicistas y Me Too creativos, que fue, por cierto, el que tuvo mayor cantidad de denuncias, también me tocó hablar con muchos hombres, entonces muchos de ellos me decían voy a salir y voy a hablar en las redes y voy a voy a pedir perdón si algo hice mal, pero es que no sé si exactamente hice algo mal, a ver, una cosa que hay que que hay que quedar, que tiene que quedar clara, es que el la las redes sociales toman una decisión y es muy difícil cambiar la opinión de las redes sociales, lo que uno tiene que hacer, si ya decidió las redes ya decidieron que uno es culpable o inocente, la forma de enfrentarse a ellos es con la verdad, es difícil que una cuestión emocional se pueda manejar, el de yo, pero es que yo no dije eso, tal, pero entonces siento mi familia, manejar estas cuestiones emotivas es igual, imagínense ustedes que están en un juicio y alguien y el acusado sea o no sea culpable, que eso es irrelevante en el tema de los linchamientos digitales, no importa si es culpable o no, el tribunal ha decidido que es culpable y punto, así como cuando había en el sur de Estados Unidos que se decidía que alguien iban detrás de alguien que supuestamente había cometido una afrenta contra un granjero o contra quien fuera, si estaba decidido que era culpable no había manera de echar para atrás entonces buscar un proceso de pedir perdón y buscar la emocionalidad de las redes eso no va eso ese no es un camino correcto ¿cómo evitarlo? uno tiene que tener una una presencia y una 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 presencia clara durante el proceso de del hinchamiento no cerrar los ojos y pensar que va a pasar si es posible responder responder ojo tampoco es es fácil manejar a todas estas a toda esta muchedumbre digital pero responder sin emoción sino con información concreta concreta sobre lo que está sucediendo ser bien claros tener un argumento al igual que en un juicio argumentos no emociones estamos en el proceso de los argumentos y tratar de exponer la causa con consideraciones positivas de lo que de lo que de lo que la persona de lo que la persona es de lo que la persona es además de esa acusación que le están haciendo si tiene pruebas obviamente exponerlas ojo hay muchas veces que es un es un proceso legal y aquí sé que habrá algún abogado por ahí pero otro de los elementos que es bien relevante es tener asesoría legal en en los linchamientos porque porque puede tener consecuencias por ejemplo en el tema de acoso estamos hablando de un delito que tienen de tres a cuatro años de cárcel entonces también hay que tener conciencia de ello me preguntan que si Kalimba fue más valiente o cómo le hacen los que han sobrevivido al hinchamiento cómo le hacen las diputadas mujeres que defienden a las mujeres y son atacadas no es que sea uno más valiente o no también es un proceso pasan dos cosas es un proceso que sí se va se va diluyendo uno uno tiende a ver su nombre en un puntaje altísimo cuando aparece en algún medio y en realidad lo primero que tiene que hacer frente a un linchamiento es entender cuál es la acusación qué es por lo que a uno lo están acusando ver realmente el tamaño de esa acusación y no necesariamente es de ser o no más valiente sino ser más justo en lo que uno está en cómo está evaluando su propio proceso en cuanto a lo de las diputadas mujeres no entiendo las diputadas mujeres que defienden a las mujeres y son atacadas si se están refiriendo al último proceso todos los procesos que ha habido ha habido con con el tema de de acoso y todo lo que han hecho todos los movimientos de mujeres bueno pues creo que es un proceso que ha evolucionado de manera muy positiva hay varias leyes ya por ejemplo la ley Olimpia que es una ley que se que se refiere a no sé si ustedes ubican el tema de publicar el PAC no sé si han oído alguna vez esto pero es el PAC que es considerado las fotos íntimas que las mujeres pueden tomarse de sí mismas tal y entonces de repente entre parejas se publican esas fotos por algún tipo de venganza por no venganza también le llaman hay una ley en contra hay una ley ya este que ya está validada precisamente de una chica que se llama Olimpia en donde hablaba de este tema y bueno pues eso es un avance legal y este es un gran tema de debate a ver ¿se deben de regular se debe de legislar las redes sociales o no? Yo personalmente creo que debemos de entrar a ese debate ya de lleno y entender que como toda la vida está regulada las redes sociales también tienen que tener una regulación creo que es algo que tenemos que debatir y tenemos que llegar a una conclusión y tenemos que caminar hacia adelante como por ejemplo esta ley Olimpia o la desindexación que hay la famosa ley de derecho al olvido en donde uno puede pedir la desindexación de alguna pues de algún video de alguna de algún dicho que esté perjudicando nuestra imagen entonces uno pide la no puede pedir eso a las plataformas les cuento uno de los casos también que que tengo en mi libro es el caso de una italiana que se llama Tiziana Cantone que es una chica italiana que sufrió un caso de porno de venganza en donde le publicaron precisamente unos videos íntimos y ella luchó y litigó para entró en todo este proceso para que se desindexaran los videos los videos íntimos de Facebook y de YouTube de Google porque pues era imposible la vida mucho de lo esta imagen este video se volvió meme lo usaban para en todos lados en carcasas de teléfono en gorras en una frase que ella decía en el video en gorras en camisetas en carcasas de teléfono en mil cosas y ella luchó y luchó para que se desindexara para pidió o sea se quiso apegar al derecho al olvido después de un año de luchar para lograrlo lo logró ganó pasó un año y ganó y YouTube Google Facebook le concedieron el triunfo y dijeron que sí efectivamente había ganado y que iban a desindexar el video el video es tremendamente explícito es una felación saliendo de ahí del juzgado esta chica Tiziana Cantoni había pasado un año del tema en donde ella había sido linchada porque se hizo público este video ella pues se dio cuenta que había pasado un año o sea ya estaba en el torrente digital era parte de esta sangre que que hace que lata cada pixel de nuestras pantallas y a los 12 días llegó a su casa a la casa de su tía y y se suicidó yo cuando estaba haciendo la investigación cuando estaba haciendo la investigación de Tiziana del caso de Tiziana Cantoni dije voy a tratar de encontrar el video a ver cuánto tiempo me toma encontrar el video y no soy muy tecnológica pero o sea o sea o por lo menos no soy una especialista en tecnología cuánto tiempo me tomará en encontrar el video de Tiziana Cantoni que está desindexado me tomó tres pasos uno más quizá que lo que hubiera cualquier persona tomado para para lograr encontrar el video porque pues uno buscaría video sexual de Tiziana Cantoni bueno aquí me he tomado dos pasos más encontré la es más no se los voy a comentar porque también para para olvidarlo y para que Tiziana haya ganado por lo menos en mi libro y en y en mi recuerdo haya ganado ella ese ese juicio pero bueno fueron dos pasos más y encontré el video de Tiziana Cantoni entonces es bien difícil hablando de redes sociales pensar que algo está que algo está olvidado a pesar de que les comento aquí tengo un amigo abogado que que me comenta las redes sociales son el gran inquisidor de la época moderna y este es el abogado Héctor González Berlanga uno de los grandes temas del hinchamiento digital es el resarcimiento de los daños porque el derecho al olvido es muy difícil de equilibrar con el daño causado efectivamente legislar las redes sociales es muy complicado porque atenta en contra del derecho a la libertad de expresión efectivamente es que ese es el problema Héctor y el problema le digo a todos internet es 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 un problema intratable es cuando uno se encuentra frente frente a la posibilidad A se enfrenta a la B o sea si yo quiero hablar de de derecho al olvido me enfrento como dice Héctor me enfrento a la libertad de expresión y así es con todo con todo si tengo la libertad de o sea todo mundo debe de tener conocimiento de este gran hallazgo científico que acabamos de lograr perfecto y dónde está el derecho de autor y cómo vamos a compensar a los científicos que encontraron esto es constantemente este este debate entre dónde cuál es el término medio pero vamos a estar repito después de salir de aquí de este confinamiento vamos a ser mucho más tecnológicos vamos a necesitar mucho más la tecnología y vamos a tener que encontrar la solución a estas a estos cuestionamientos vamos a tener que encontrar el término medio y vamos a tener que vamos a tener que solucionarlo no nos vamos a poder quedar en esta en este intermedio entre este azul y buenas noches que llevábamos que llevamos mucho tiempo ahí no vamos a tener que solucionar y decidir cómo queremos hacerlo va a cambiar en esto sí estoy segura que va a cambiar radicalmente nuestra vida y vamos a tener que encontrar soluciones me pregunta Luis Blas ¿crees que este encierro sea un cambio de paradigma en la forma que nos relacionamos y el comportamiento del consumidor? también creo que va a ser importante sí va a haber cambios bien importantes del consumidor muy 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 importantes nos hemos dado cuenta de muchas cosas de si nos gusta o no la comida casera si el delivery sí o no de las cosas que necesitamos ya nos dimos cuenta que necesitamos menos cosas de las que pensábamos que necesitábamos sí sí va a haber un cambio bien importante a nivel de consumo y también lo que decía hace rato el comportamiento de las marcas en la en esta pandemia en este confinamiento va a ser bien relevante sí nos vamos a acordar sí nos vamos a acordar de quién estuvo con nosotros y de la manera en que estuvo con nosotros y sí va a haber un cambio en el consumidor importante lo que todo lo que sea también hacia hacia sentirnos mejor hacia más cómodo hacia hacernos la vida más fácil más más cercana con el otro se va va a permanecer eso va a permanecer y eso en el consumo va a cambiar me pregunta Laura Rojas qué opinas sobre el fenómeno de cancelación en redes tanto para marcas como para personas públicas no sé exactamente a qué te refieres con el fenómeno de cancelación para marcas y para personas sí lo que decíamos hace rato sí creo que va a ser un momento un momento relevante y que vamos a cambiar muchas de las formas de consumo bueno ya sabíamos acuérdense desde la H1N1 ya sabíamos que el gel era el gel antibacterial era parte de nuestras vidas ahora se ha vuelto todavía más no sé si vamos a adoptar muchas de las cuestiones de salud y higiénicas que que se han vuelto tan fundamentales en Asia hay una cosa una cosa interesante que me gustaba mucho que decía Byung Chul Han el coreano el filósofo coreano que les comentaba lo que decía es que los occidentales no queríamos ponernos mascarillas que ellos sí están más acostumbrados los orientales están más acostumbrados a ello porque no queríamos taparnos la cara porque somos tan orgullosos de nuestra individualidad dicen que los occidentales somos tan orgullosos de nuestra individualidad que no vamos a querer no queremos que no se nos vea la cara porque si si nos quitamos digamos si nos tapamos la nariz y la boca dejamos de ser una persona única y empezamos a parecer como los otros me parece que filosóficamente es muy interesante es muy interesante pensar pensar en esa individualidad en la subjetividad cómo va a cambiar esa subjetividad qué tan relevante eso va a dejar de ser yo escribía esta precisamente esta semana estaba estaba escribiendo un artículo que se llama la generación C en donde hablaba de esta nueva generación la generación que nos va a dejar la pandemia y el COVID y decía qué es la generación C precisamente por eso porque va a ser la generación post COVID o la generación coronavirus y cómo va a ser esta nueva generación es interesante lo de la lo de la generación porque veníamos para los que estén familiarizados con el tema de generaciones la clasificación de generaciones veníamos de los baby boomers que son como hasta los 60 más o menos desde la posguerra hasta los 60 luego viene la generación este generación X luego viene la Y que son los millennials luego viene la Z que son ahora los que tienen 18 años y con este orden en el vocabulario en el alfabeto pues la que seguía era la generación A y venía la generación A que supuestamente iba a ser los hijos de los milenios pero este confinamiento este gran encierro ha sido y va a ser tan determinante en nuestras vidas que yo creo que esta va a ser la generación la que llegue a la adultez en este momento la que hoy tiene como 16 años o menos la que la que sea adulta ya con las nuevas condiciones que nos va a dejar el encierro esa va a ser la generación C esa es la generación que va a ver como se de hecho que es hasta paradójico lo decía también en el artículo es hasta paradójico pensar que esta generación la generación C es la que va a ver como los baby boomers los que nacieron después de la segunda guerra mundial por este por esta felicidad digamos por eso este baby boomer por eso nacieron tantos bebés porque había acabado la guerra como muchos de ellos van a morir en este en este en este encierro porque esta enfermedad curiosamente ataca a los baby boomers o sea o por lo menos es la población en mayor riesgo entonces hablaba yo de esta generación como como esta generación va a tener otra otra lógica de consumo va a tener otra lógica de relación va va a tener otra lógica otra lógica de relación con la casa con el trabajo el trabajo el trabajo va a ser va a ser muy importante como nos relacionamos con el trabajo hay muchas empresas que en este momento están pensando en hacer más home office y pasar más días en casa y que en la oficina va a cambiar eso yo creo que también se van a cuestionar de nueva cuenta se van a cuestionar los co-work este los co-workings se van a cuestionar si realmente queremos estar con gente que no conocemos eso también va a ser bien relevante otra cosa que creo que va a pasar y ya me estoy yendo por otro lado pero creo que vamos no sé si vieron un video que a mí me fascinó me encantó haberlo visto de cómo habían adoptado a todos los los perros abandonados en una en una en un albergue en Estados Unidos creo que vamos a respetar mucho más las y vamos a querer mucho más a las mascotas y creo que va a llegar el momento en que alguien va a tratar de quitarle la mala imagen y regresarle la reputación a los murciélagos porque en este momento creo que no hay animal que tenga peor imagen que los pobres murciélagos y que la supuesta sopa si es que eso es cierto y si ustedes no creen en la teoría de la conspiración si creen en la sopa de de Wuhan pues creo que los pobres murciélagos tienen pésima imagen voy a responder una pregunta más porque me dicen que ya estamos como en el tiempo a ver vamos a ver vamos a escoger dice que tan dice Paola de la Barreda que tan justos crees que somos como para reconocer a quienes lo hicieron bien al igual que castigaremos o lincharemos a quienes actuaron mal que buena pregunta Paola te voy a decir porque una de las cosas que hacen las redes sociales es que simplificamos todos todo es una muchedumbre y las muchedumbres no son tan sofisticadas en argumentos las muchedumbres pasan por un rasero pasan pasan por un cernidor y toman elementos claros concretos y simples esto este es el elemento que lo convierte en malo esto lo convierte en bueno no se cuestionan más esa persona es mala no van a cuestionarse más no sé si vamos a ser totalmente justos vamos a ser muy simples y vamos a llegar a un consenso entre todos eso va a pasar probablemente en algunas veces no seremos no seremos justos pero pero va a ser una decisión absolutamente moral esto estuvo bien y esto estuvo mal no sé creo que en la mayoría de los casos lo que sucede es que es que es es terriblemente lo que decía es terriblemente simple la decisión que tomemos y por eso también es tan importante para todo mundo personas instituciones marcas para todo mundo también ser muy simples y muy claros en lo que en la forma en que se van a comportar gobiernos también muy simples y muy claros en lo que están haciendo y además hablar con la verdad eso también va a ser muy relevante las mentiras van a salir las mentiras entre todos van a salir entonces este no sé si ya estamos quieres que tengo un minuto más o no aquí cuéntenme bueno voy a contestar una más entonces Leo Ábrego me dice ¿qué opinas de lo dicho por Humberto Eco las redes sociales le dan el derecho de hablar a las legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino sin dañar a la comunidad ellos rápidamente eran silenciados pero ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel no indudablemente ese es nuestro mundo ese es nuestro mundo sí efectivamente una de las cosas que tiene la tecnología y que es distinto que es distinto a como lo hacíamos antes ya como lo hacían este como lo hacíamos en el bar es que la tecnología tiene la capacidad de amplificar brutal bestialmente y eso nunca lo habíamos visto tengo un amigo que se llama Javier Gutiérrez con el que he platicado mucho de este tema de que solo es posible entender esta amplificación desde casi desde el punto de vista cuántico esta amplificación con la que con la que estamos juzgando a los otros no tiene parangón no hay comparación es brutal es gigantesco y además otra cosa que me parece relevante decirlo y además es más rápido que nunca antes en el bar yo tomaba un trago y pensaba y enjuiciaba a la persona pero podría tomar otro trago y escuchar al otro y a lo mejor meditar en lo que estaban diciendo el otro y a lo mejor hasta cambiar mi punto de vista es más hasta me podía emborrachar y con el y con un poco con el vaivén que me daba el alcohol a lo mejor hasta perdonar el juicio que estaba haciendo el otro en este momento ya no es posible porque si yo tomo mi mi este mi teléfono celular la velocidad con la que yo estoy juzgando y estoy dando retuit y estoy este hablando y decidiendo si lo que estoy leyendo estuvo bien o estuvo mal no deja lugar no hay espacio para la compasión ese es un tema que 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 es en el que estoy en este momento sé que suena tan básico pero pero es es un elemento tan humano decía decía uno de los antropólogos más famosos que ha existido que él dice que la civilización empezó en el momento en que vio un hueso fíjense fíjense qué bonito en que vio un fémur que se había que se había que lo habían curado que lo habían puesto en su lugar dijo en el momento en que alguien llegó y le curó a otro el fémur que tenía esa pierna rota eso quiere decir que hubo compasión por el otro y eso es civilización la velocidad con la que nosotros decidimos y juzgamos no nos da tiempo a compadecernos de nadie yo escucho yo veo aquí voy a tirar una bomba en el zócalo está y yo decido mátenla siguiente ah sin verga no hay violación mátenlo también ah las lentejuelas mátenlo así no hay un espacio para que una siempre cuento este ejemplo porque me parece muy gráfico para que una lágrima llegue desde donde sale y donde se forma pueda llegar al lagrimal y salga toma aproximadamente seis veces más tiempo en que yo le haga así a mi timeline no hay tiempo de compasión y si eso como decía este antropólogo tan famoso arreglar ese fémur es el principio de la civilización creo que es un buen momento en este y creo que lo estamos haciendo la verdad es un buen momento este para reflexionar y creo que hay mucha gente que lo está haciendo estas cuestiones básicas del ser humano que no podemos perder y que si perdemos repito la frase de Orwell lo importante no es mantenerse vivo lo importante es mantenerse humano cuéntenme si puedo tomar algo más ahí me están contestando a ver díganme pues yo les agradezco de verdad que hayan estado conmigo en este confinamiento estar con otros saber que ahí del otro lado hay personas que hace de nueva cuenta que uno se sienta se sienta se sienta un poco más vivo les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo si les interesa platicar conmigo más si quieren leer mi libro Linchamientos Digitales estoy trabajando en otro pero pues están los libros están en plataformas lo pueden adquirir en cualquier plataforma aquí está mi libro vean mi libro bueno pues si se les antoja leer ahora que están en casa creo que tiene creo que es una investigación que hice con 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 mucho rigor creo que pueden encontrar cosas interesantes y que y que puede ser puede ser relevante para les digo ahora que salgamos de este confinamiento muchísimas gracias a a Planeta por haberme dado la oportunidad de conectarme con todos ustedes muchísimas gracias sin embargo MX y muchísimas gracias al equipo técnico que estoy viendo aquí a mi director que se ha reclado las barbas y que me sonríe y muchas gracias a todos de verdad Sara y a todo mundo de Planeta que son fantásticos siempre muchas gracias a todos ustedes por haber estado esta tarde conmigo me hicieron la tarde muchas gracias gracias a todos a todos que se ha reclado que se ha reclado que se ha reclado de la tarde Gracias.